¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad que es producida por un virus y nos da síntomas en nuestro cuerpo general como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, a veces sale algún sarpullido y puede haber vómitos y diarrea. Se contagia a través del mosquito. El mosquito pica a una persona que está enferma, se contagia el propio mosquito y ahí cuando va a picar a otra persona le transmite el virus a la otra persona. La forma de poder prevenir esto de no transmitírsela entre una persona y la otra es lo más importante es combatir al mosquito y evitar ser picado por el mosquito. Entonces, por un lado, lo importante es usar el repelente en todo el cuerpo. Se pueden usar a partir de los dos meses de edad de vida. Cualquier tipo de repelente es eficiente. También se puede usar telas mosquiteras, usar las pastillitas para los mosquitos en la casa. Lo más importante es evitar tener reserva en los lugares donde el mosquito se pueda reproducir. Al mosquito le gusta el agua limpia y en recipientes que tengan bordes. Entonces, todo lo que sean tapitas, macetas, botellas, el bebedero del perro, piletas, etc. Ahí ponen los huevitos y la idea es evitar que esos lugares se acumulen agua. Por lo cual, se recomienda dar vuelta a esos recipientes o llenarlos con arena o limpiarlos periódicamente, limpiarles los bombas. Además, ante los síntomas, lo importante es no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano para ser atendido o ser evaluado y poder orientarse qué tratamiento tiene que llevar a cabo. El río, en realidad, lo más importante de la zona del río es evitar tirar residuos al costado del río porque pasaría lo mismo que en casa, que es acumular agua en esos recipientes. Pero el río en sí mismo no tendría larvas del mosquito. Los invitamos a que cada uno revise el patio de su casa, el jardín, el techo y busquen esos recipientes que puedan tener agua para eliminarlos y así no le demos lugar al mosquito que pueda reproducirse. Muchas gracias. 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 Gracias.